el último concepto que viene ahí dice letreros de señalización que cuestan diecisiete mil pesos ¿Sabes qué es eso, Lorenza? Jorge, son dos calcomanías que tienen pegada la estación de reciclaje dos calcomanías que dice basura en los botes, cobraron a diecisiete mil pesos, son situaciones escandalosas chalecos salvavidas a cinco mil pesos siete mil trescientos cincuenta siete mil trescientos cincuenta los letreros pero igual, o sea, siete mil pesos por un sticker, o sea Sí, pero son dos Sí, catorce mil siete mil pesos, exactamente un automóvil en un millón cien mil pesos que cuesta seiscientos cincuenta mil pesos o sea, le ganaron a los automóviles que es una pick-up y son dos tractores a cada uno de ellos le ganaron cuatrocientos, quinientos mil pesos, o sea, le ganaron es exagerado y se robaron más de cuatro millones y medio de pesos yo para finalizar mi participación en este momento les quiero decir lo que comentaban de que de que no va a pasar nada yo tengo junto con otros ciudadanos no soy yo solo presentante contra la orilla y ante la comisión de entrega y recepción de regidores una denuncia sobre este tema en particular y yo también he estado haciendo el llamado a que no podemos permitir que las cosas queden así y y y y y y y